Sony Ericsson Arc Un teléfono muy elegante Principalmente buscado por gente ejecutiva Le gusta tener una gran pantalla Para accesar a todos los documentos que buscan Muy buena bandeja de entrada de correo electrónico Accesibilidad a las redes sociales Muy buen reproductor de música Como siempre es característica del nuevo equipo Sony Ericsson Una duración de batería relativamente larga Trabajándolo todo el día te puede durar Casi 9 a 10 horas Tiene una cámara de video y de fotógrafo De fotografías en HD Con flash Esto es muy muy bueno al momento de tomar una fotografía Sobre todo en condiciones de luz bajas Muy buena máquina Tope de línea Sony Ericsson